Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento David Moreno. Vamos a ver este intenso caso. Y ahora vamos a Ciudad de Stroud, el estado de Oklahoma, donde un publicista de la Patrulla de Caminos de Oklahoma, a las 8 de la mañana, hace una detención de este tráiler, de este semis, porque no tiene una placa enfrente de este tráiler. El conductor Alejandro intenta darse a la fuga. Vamos a ver este tremendo caso. Vamos a verlo. Al principio no tiene sonido, pero luego entra el sonido. Vamos a verlo. Veamos. Gracias. 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 Hijo de la. Qué tremendo caso. Vamos a analizarlo. Vamos por partes. Primero el policía de la patrulla de caminos de Oklahoma hace una detención porque no tiene una placa enfrente, una violación de tránsito. Esta carretera te lleva a la ciudad de Tulsa, que es una ciudad más grande de Oklahoma. Esta carretera es utilizada por muchos narcotráficantes que mueven mucho producto por aquí. Entonces el oficial a las 8 de la mañana ve a este sujeto y lo detiene y se percata de que algo no está bien. El policía puede oler la marihuana. Entonces lo llama a su patrulla para investigar un poco más. Porque si tú eres trailero, tú tienes que tener tu tráiler porque es cuando haces dinero, cuando estás moviendo la mercancía, cuando estás moviendo cosas en una tráiler. Entonces sí se ve un poco sospechoso que no tenga una tráiler este tráiler. Y luego el conductor no tiene licencia para conducir este tipo de tráiler. Esta licencia que le llama la clase A no tiene una licencia, no tiene tampoco su logbook, que es un cuaderno donde documentas las horas, el viaje, dónde estabas, las ciudades, cuántas horas manejaste al día, dónde te estacionaste, dónde descansaste. Todo eso que requiere la ley que tenga que tener este sujeto, no lo tenía, ni siquiera tenía el libro. Entonces el policía ya el nivel de sospecha está muy elevado. Entonces el policía llama a un canino para que venga. Y en el momento que llama al canino, este Alejandro sale de la patrulla e intenta huir en el tráiler. El policía va detrás de él, le saca la pistola, luego entran en el tráiler y se da la fuga. En ese momento el policía le dispara, terminando con la vida de esta persona. Lo malo es que no había una cámara corporal y no se grabó el tiroteo, pero pues es obvio que en el momento que Alejandro maneja ese tráiler y el policía está adentro con él, eso ya es un crimen muy serio de secuestro. El policía para utilizar fuerza letal tiene que sentir que su vida corría peligro. Y pues sí, en mi humilde opinión, sí corría peligro en el momento que lo secuestra. Pero lo que no difundió el departamento policíaco es si tenía droga en el vehículo, Alejandro. No dijeron si tenía o no, pero es una lástima que haya tomado esta decisión de darse la fuga con el policía adentro. Pero pues es obvio que sí, seguramente sí había algo, porque en el momento que se entera que viene Firulá y es un canino a la escena, pues es cuando se intentó pelar. Pero lo bueno es que el policía sobrevivió y no pasó mayores. Creo que si se hubiera dado la fuga hubiera sido una persecución con el policía adentro muy escandalosa, donde seguramente la ciudadanía hubiera estado en peligro, ya que es un tráiler de mucho peso y pudo haber chocado contra gente inocente. Entonces yo pienso que el policía tomó la decisión correcta y termina con la amenaza de inmediato. Qué mala decisión tomó Alejandro. Que descanse en paz. Y gracias por patrullar conmigo. Nos vemos en el siguiente caso. Oficial David Moreno en el estado de Utah. Tiene puesto de sargento y navega en la patrulla. Él les tiene a los que van a exceso de velocidad. Y los que le echan mentiras es a los que les va mal. ¡Gracias!